¡Hola, hola! Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un vídeo más de K-Drop, a un vídeo más de gambling, a un vídeo más de barrabasadas. Bienvenidos a otro vídeo con los señores de K-Drop. Hoy se me ha ocurrido una buena idea para grabar un nuevo vídeo, que es básicamente, ya lo habréis visto en el título, ¿Qué se puede hacer con 10 o 20 euros en K-Drop? Creo que es una cantidad de dinero bastante correcta y lo que vamos a hacer es abrir cajas con un valor de entre 10 y 20 dólares. A ver si nos toca alguna puta barbaridad con esa cantidad de dinero. Así que, lo dicho, vamos a abrir cajas de entre 10 y 20 pavos. Como siempre, antes de empezar el vídeo, acordaros, si vais aquí a vuestro perfil y le dais a Giveaways, Sorteo, ponéis Sorteos y le dais aquí abajo, ponéis Código Promocional, SirMaza, acordaros siempre, SirMaza. Tenéis los dos sorteos que tenemos activos en este momento. Acordaros siempre de participar en los sorteos o en la descripción del vídeo tenéis el enlace. Siempre, Código SirMaza, para gamblear en K-Drop. Vamos a darle caña a ver qué cajitas hay, porque han sacado un par de cajas nuevas que creo que están entre esos, 15, 20 pavos. Porque es que mirad esto, hermano, son cajas de 700 pavos. O sea, esto es una fumada, ¿vale? Pero mirad aquí. Esta, este tipo de cajas es la que yo digo. La Freya mola, la de Virus, meh. Entre 15 y 20 pavos tenemos una gama de cajitas bastante guapa. Una Thunder también mola mucho, Poison Dart no sé qué es. Esta, esta, la Fire Runner, que es la nueva que han sacado, mola. Y la Freya siempre nos mola bastante. Un poquito de todo. Modo 3 para 3, Underdog, creamos la batalla. Tenemos pasta, ¿eh? Tenemos unos 2.000 pavetes. Espero que haya suerte, porque la verdad, últimamente estamos jodidos en K-Drop. Pero no pasa nada. Confiamos. Os recuerdo, modo Underdog. Acordaros, todas las cajas son entre 10 y 20 pavos. De más barata a más cara. Pa, 20... Modo Underdog, no me jodas. La Freya mola bastante, ¿eh? Es una caja bastante gambler que está muy chula. Y empezamos mal porque me cago en mi puta madre. ¿Veis? Por ejemplo, caja de 14 pavos me ha tirado una M4 de 130. Cuidado aquí. Si hubiera sido modo clásico, iríamos ganando. Pero bueno, se puede ganar aún. Mucho cuidado, ¿eh? Vale. La otaku esta vale un poquito de... No, 12 pavos. No vale una mierda. Es más, vale más la 5-7 hiper bestia. Tío, tengo ganas de volver a jugar al counter, ¿eh? Todo el mundo me está hablando del counter. Tengo ganas de jugar, pero es que luego me meto a jugar al counter y está lleno de chetos, tío. Y prefiero gamblear que jugar. Joder, loco, 45 pavos de caja. Me cago en tu puta madre. Vale, confiamos en la Freya. Vamos perdiendo por mucha pasta, ¿eh? La Freya es bastante gambler. Igual ahora abrimos unas cuantas Freyas por probar. Ya te digo, máximo 20 pavos de batalla. Vale. Está enchufado bastante. No ganamos ni de coña. No ganamos ni de coña. Tiene que pagar aquí y aquí. Ni de coña. Ah, hiper bestia. Vale. No pasa nada. Vamos a abrir unas 400 pavos en una apertura de 160. Está bastante bien. Vamos a abrir unas 10 Freyitas. 10 Freyas son 200 pavos. Tío, yo siempre os digo lo mismo. Si no vais a abrir cajas muy caras, os recomiendo que hagáis Underdog entre 3 y 4 jugadores. En este caso vamos a abrir modo Underdog 4 jugadores. Ya te digo, la Freya es 80% de probabilidad de que te toque 1 euro, 1 dólar, que es un mierdón. Pero el otro 20% puede tirar mucho dinero, ¿vale? Como las probabilidades es un 20% es baja, multiplicamos el 20% por los 4 jugadores que somos. Por lo tanto, eso significa que deberían tirarnos cosas. Keydrop, ¿me has escuchado? Deberías tirarme cosas. Por favor. Dicho esto, acaba de tirar 3 vouchers de 1 euro a todo el mundo. Bueno, de 1 dólar. Aquí en Keydrop se habla en dólares, ¿eh? No en euros, chavales. Hay que empezar con la economía. No es lo mismo dólar que euro. Que está el dólar, eh... No sé, subiendo, bajando, no me entero. Joder, qué puta madre. Lo único que ha tirado es una mierda de 11 pavos. Por ahora la Freya, regular. Hombre, pero no me tires a mí. La skin de 134 pavos no me la tires a mí, pedazo de puta. Bueno, no voy a insultarles, es una caja. Venga, va. Tira algo de dinero, por favor. Tira algo de dinero, por no te bien. Estoy poniendo todo mi rabo en la silla. Eh... Os prometo, no os miento, os prometo que esta caja suele pagar bastante, ¿eh? Esto no es normal. Joder, pero no me lo tires a mí. Hija de puta. No me lo tires a mí, hija de puta. Mmm... No, 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 no. Esto no es lo normal. Dadle otra oportunidad. Hacedme caso. Dadle otra oportunidad a la Freya. Dadle otra oportunidad. Esta tía paga. La Joker, la Ceres, estas tres cajas son de mis favoritas de todo K-Drop. Y pagan bastante. ¿Ves? Bien, bien. Empezamos bien. Esta ya va más calentita. Ya hay 140 pavos de primeras. Confiad. Confiad. Por cierto, tío. Me está costando mucho hablar con K-Drop, tío. No me contestan los de K-Drop. Quiero que hagan mi propia caja. Además, os quiero dar las gracias. Si me estáis viendo este vídeo y me estáis escuchando. Que quiero dar las gracias a ti que me estás viendo. Porque van muy bien los... Uepa, he visto por ahí un carambi. Van muy bien los vídeos de K-Drop, tío. Os están molando mucho. Os estáis apoyando mucho. Así que muchas gracias, chavales. Si os gusta este contenido... Bien, la Fuel Injector. Field Tested. 180 pavos. Bien. Ganando. Ahora es cuando tiene que... Como diría Poker. Pompear a la derecha. Con responsabilidad siempre. Y código SIRMAZA, ¿vale? Meterlo en la cabeza. Código SIRMAZA. Participar de los sorteos. Y a volar. Esto me está gustando. Aquí es cuando tiene que pagar. Tiene que tirar todo a la derecha. Va bien, ¿eh? Hay bastante dinero aquí dentro ya. Pero tiene que tirarlo a la derecha. A la derecha. A la derecha. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Está bien. ¿Cuánto dinero? 500 pavos. A ver, ¿qué hay por aquí que nos guste, chavales? Nada, realmente nada. No me gusta. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer, chavales? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meternos aquí. Actualizar. Metemos la Fuel Injector. La Print Stream. Uy, esta Deagle no era. Era la Print Stream. Deagle, la Print Stream. Vale. Vamos a meter todo lo que nos ha salido que no nos interesa. Y ponemos aquí 1,5. ¿Qué me das por 1,5? Esto es como ir al supermercado a comprar. ¿Qué tenemos por aquí? El Tiger Tooth precioso. El Ursus Fade precioso. Otro bayoneta que es el que ya estamos sorteando. La Lightning Strike. Ay, cositas, ¿eh? Pero... Classic fail. Vale. Este me sirve para sortear para vosotros. 52%, chavales. Rotamos. Vamos hacia la izquierda. 2, 1. Me cago en tu puta madre, Keydrop. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Hemos palmado, hemos palmado, hemos palmado. Hemos palmado, chavales. Hemos palmado. Hemos palmado como animales. Hay que remontar. Probamos con la caja Virus. Venga, vamos a probar con la caja Virus. ¿Qué más cajas hay de un valor que no sean... Que sean 20 pavos? La Victor. Oh, a esta le he visto que la peña la abre mucho, ¿eh? La Dream. Que nuestro sueño es ganar mucho dinero con Keydrop. Y una Virus. Vale. A ver cómo va esto. Vamos a meterle bastantes. ¿Cuánto es la apertura, chicos? 187. Vale. Metemos otra de esta y otra de esta. Vale. Tres... Vale. Modo clásico. Este es modo clásico. Esta es una clásica de manual. De manual. 224 pavos de apertura en cajas de 20 pavos. Esta paga 100%. Modo clásico, lo recuerdo. ¿Qué significa modo clásico? Ahora tenemos que ganar la batalla. Lo que ganemos nos lo llevamos absolutamente todo. Para mí se me hace como que es más difícil ganar en modo clásico. Pero es una falacia. Es una falsa sensación. Realmente es igual de difícil ganar en modo clásico que en modo enverdo. Tírame cosas a la izquierda. ¿Eso cuánto vale? Esto es una mierda. 7 pavos. Vale. Pero ahora skins de mierda. Skins de mierda. Pero poco a poco va metiendo dinero, ¿eh? Aquí en cuanto salga un cuchillo, al que le toque un cuchillo, gana. También te digo, chicos, son cajas de 20 pavos. Es muy complicado. 35 pavos. En una caja de 20 pavos que te salga un cuchillo es relativamente complicado. ¿Vale? Pero me he dado cuenta, me he dado cuenta que a vosotros os gusta también que abra cajas un poquito más baratas. Ah, la de virus es full gambler. Hostia, me mola, ¿eh? Es full gambler la caja de este pavo. Vale, nada. Tírame, por favor, tírame cositas. Virus, por favor, que yo en la velada del año iba contigo. Hijo puta. Tírame cosas, cabrón. ¿A una full inyector? Pero no, pero pensaba que era underdog. Tírame algo a mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. ¡HOLO, DIOS! Si hubiera sido underdog, chavales, me habría llevado 1.300 pavos. 1.300 pavos en una batalla de 200 dólares. Me cago en toda mi puta madre. Voy a meter virus underdog, confiamos. Está guapa, está guapa. 200 pavos, virus underdog. Como ahora me toque, como ahora me toque la batalla en modo clásico, me corto los putos cojones. Como ahora gané en modo clásico, me corto la puta polla en el directo de YouTube, ¿eh? O sea, en el vídeo de YouTube. Me la corto en directo y me la pela, ¿eh? Que me banen. Por favor, ¿eh? Vale, está pagando poquito por ahora. Pero cuando tira cosas chulas, ¿eh? Hostia, ese carambil lore no he visto ni en qué estado estaba. Hay una dragon lore también en la caja, ¿eh? Buah, quiero mi propia caja, tío. La mía va a ser igual que la de virus, pero en azul. En temática azul, con skins azules. Y de último una vp... No sé qué vp, pero alguna tocha, tío. Alguna tocha. Tírame algo gordo. A ver, estamos en modo en Verdog, ¿eh? Os lo recuerdo. No, no, que no me tire a mí algo gordo. Soy gilicollas. Tíralo a la derecha, a los bots. Vale, eso vale 198, 198. Ah, no, están Battlescarred, 114. Está bien, nos hemos eliminado ya un bot. Vale. 114, Battlescarred, me gusta. Anon, Anon, bot Anon. Tírale al bot Anon. Virus, aquí. Por favor, te lo pido. Tíraselo. Me cago en tu puta madre, cabrón. No me jodas. Confío 100% en el modo Underdog. Confío 100% en el modo Underdog. Esta caja está tirando dinero, chavales. Confiamos en el modo Underdog. Es la última, ¿eh? Si palmamos, paramos de perder dinero. Acordaros siempre de depositar con el código. De utilizar el código SIRMAZA, chavales. Y de participar en los sorteos en la descripción. Va, por favor. Me pongo de rodillitas. Hacemos la de las rodillas. No voy a rezar porque no soy creyente, pero da igual. Rezo igualmente, me da igual. Buah, sería tan increíble ver una Dragon Lore, chicos. Sería tan espectacular ver una Dragon Lore aquí. Vale. Bueno, una Fall Injector. Algo es algo. Lo único que le he estado es deplorable, tío. Battle Scarlet es una puta mierda. Vale, cuchillitos. Ok. Estamos ya solos contra el bote este. Me gusta. Oh, hostia. Esto está pagando. Esto está tirando dinero, eh, chicos. Joder, no, no paga. Yo, lo que no quiero ver aquí es una skin. Aquí no quiero ver una skin. Donde están los muñequitos. No quiero ver una skin. No. ¡Me cago en tu puta madre, cabrón! Antes lo digo, venga, pues aquí, aquí. Tírame aquí, tírame aquí. Aquí, aquí, aquí. Joder. Tío, qué manera de palmar pasta. Me he calentado. Me he calentado, me he calentado. Si palmamos, palmamos. Me he calentado. Bro, estamos en la mierda en K-Drop. Estamos en la mierda en K-Drop. Modo clásico, dos Thunder. Bueno, voy a palmar todo en mi puto dinero. Voy a palmar todo en mi puto dinero y me he pegado una calentada de la puta hostia. Se supone que el vídeo era con skins de 20 pavos. Por favor, por favor, por favor. Por favor, 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 por favor. ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! Yo no sabía que existía esto. ¡Madre de mi puto Dios! ¡Madre de mi puta madre, cabrón! Un vouch de 5.000 pavos. Un puto vouch de 5.000 pavos. ¡Menuda puta barbaridad colgao! Llevamos mucho tiempo sin ganar así en K-Drop y estoy contento. Vamos a despedir aquí el vídeo porque me quiero ir por todo lo grande. Positad, código SIRMAZA, apoyad el vídeo, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.